Hace algunos vídeos estábamos en una situación de comprar fruta o de comprar chocolate y lo que queríamos era maximizar la utilidad, para esto teníamos una tabla de utilidad marginal y entonces al tener 50 pesos podíamos ir gastándolos poco a poco, viendo nuestra tabla de utilidad marginal, para ver qué era lo que nos convenía más para maximizar hasta el final pues la utilidad total, entonces ¿cómo le hacíamos? los primeros 10 pesos veíamos en qué convenía gastarlos más, entonces veíamos la utilidad marginal por precio y entonces convenía primero comprar un chocolate, porque nos daba una utilidad marginal por precio de 10, comparado con una utilidad marginal por precio de 6 de la fruta, de modo similar comprábamos el segundo y tercer chocolates, entonces ahí ya teníamos 3 chocolates, pero a partir de ahí la utilidad marginal bajaba y ya nos convenía comprar fruta, con esto acabábamos comprando 3 chocolates y 2 medios kilos de fruta, o sea un kilo de fruta. Bueno, la idea de este vídeo es ver qué sucede si cambia el precio del chocolate, va, si cambia el precio del chocolate, entonces esto va a modificar la utilidad marginal por precio y entonces pues posiblemente cambie la cantidad de chocolates que se vendan ¿verdad? o sea, ahorita con un precio de 10 se venden 3 chocolates, entonces ¿qué sucede si cambia este precio? vamos a ver eso, si logramos ver eso entonces vamos a poder pues entender un poco más la intuición detrás de la curva de demanda, porque justo la curva de demanda compara el precio de un cierto bien con la cantidad de objetos de ese bien que se vende. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es cambiar el precio del chocolate de 10 pesos a 20 pesos ¿va? Entonces ahora el chocolate ya cuesta 20 pesos, entonces pues ahora tenemos una cierta utilidad marginal por precio distinta, la utilidad marginal no cambia, o sea el chocolate nos sigue gustando ¿va? entonces esto es Deris Paribus, o sea vamos a cambiar únicamente el precio del chocolate, pensando que esto no cambia nuestra preferencia por él, ni por lo de la fruta. Entonces ahora el chocolate cuesta 20 pesos y como la utilidad marginal sigue igual, como se duplicó el precio la utilidad marginal va a bajar a la mitad, bueno la utilidad marginal por precio. Vamos a hacer la cuenta, o sea ahora tendríamos 100 dividido entre 20, aquí sería 5, aquí sería 80 dividido entre 20 que es 4, 60 entre 20 es 3, y 40 entre 20 es 2, entonces ahora tenemos una menor utilidad marginal de chocolate por el precio del chocolate. Bueno, entonces pensemos una vez más que tenemos 50 pesos y queremos gastarlos de 10 en 10, 10, 10, 10, 10, 10... Entonces déjame ponerle, lo voy a poner aquí de este lado, voy a poner una vez más que tenemos monedas de, bueno o billetes, monedas de 10 pesos, entonces otra vez tenemos aquí 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos y 10 pesos. Va, entonces ahora 10 pesos no nos alcanzan para una barra de chocolate, pero pensaremos que se puede comprar media barra de chocolate, va, y que las primeras 2 barras de chocolate nos dan este beneficio marginal, va, esta utilidad marginal por precio de 5. De modo similar los kilos de fruta se pueden vender por mitades y los primeros 2 kilos nos dan este beneficio marginal, los segundos 2 este de acá y así sucesivamente, vale. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas para ver que nos conviene. Entonces, ¿qué sucede con los primeros 10 pesos? Pues a ver, ahora este, este primer chocolate, o bueno, este primer medio chocolate, sólo nos da 5 pesos de utilidad marginal por precio, pero la fruta nos da 6, entonces estos primeros 10 se van a gastar en fruta, si, entonces le voy a poner aquí que es fruta, voy a ponerle fruta, va, y entonces es fruta a una utilidad marginal por precio de 6, va, entonces aquí le voy a poner qué, este es qué tipo de bien se compra, y aquí le voy a poner la utilidad marginal por precio que tenemos. Bueno, ¿qué pasa con los segundos 10 pesos? Pues otra vez, ahora no nos hemos acabado todo el kilo de fruta, ¿verdad? Todavía otro medio kilo de fruta lo seguimos prefiriendo a 120 o bien a una utilidad marginal por precio de 6, que le gana a la del chocolate, una vez más, la fruta sigue ganando, volvemos a comprar fruta a utilidad marginal de 6. Los terceros 10 pesos cambian, ¿verdad? Bueno, en realidad podríamos seguir comprando fruta, porque ahora son de a 5, de a 5 de utilidad marginal por precio, pero pues para cambiarle tantito y para hacerlo un poco más variado, pensemos que ahora es chocolate. Entonces igual, medio chocolate nos da una utilidad marginal por precio de 5, entonces aquí le voy a poner que es chocolate, aquí bueno le voy a poner que todos estos son medios, ¿va? medio kilo de fruta, medio kilo de fruta, media barra de chocolate con una utilidad marginal de 5, luego podemos comprar otro chocolate, otra media barra de chocolate, otra vez a una utilidad marginal de 5, pero con esto ya nos acabamos los chocolates que podemos aguantar a una utilidad marginal de 100, sí, a una utilidad marginal por precio de 5. Entonces aquí ya dejamos de comprar chocolates y ahora que seguimos comprando chocolates, pues no, porque ahora la utilidad marginal por precio nada más es de 4, comparado con esta fruta que todavía podemos comprar a una utilidad marginal por precio de 5. Entonces hasta el final estos últimos 10 pesos, los vamos a gastar en medio kilo de fruta, con una utilidad marginal por precio de 5. Muy bien, entonces bueno aquí hay dos cosas interesantes, número 1 podemos calcular la utilidad total y vamos a hacer eso, eso primero. Entonces fíjate, esta es la utilidad marginal por precio es 6, pero gastamos 10 pesos, entonces aquí tenemos una utilidad este... marginal ya no por precio sino una utilidad de 60, aquí también de 60, nada más es multiplicar por 10, 50, 50, 50, estas son las utilidades marginales y para obtener la utilidad total, nada más sumamos todos estos números, 60 y 60 son 120, 50 y 50 son 100, que con los 120 dan 220 y con estos 50 dan 270, esta es la utilidad total, eso es más o menos importante, pero lo que es más importante y lo que es lo que nos interesa más en este vídeo, es que pasó con la cantidad de chocolates que se compraron, ahora aquí se compraron nada más dos medios chocolates, es decir ahora se compró sólo un chocolate, le voy a poner por acá, que compramos en total, en total compramos un chocolate y compramos un kilo y medio ¿verdad? un kilo y medio de frutas. Bueno, lo interesante es que pasamos de comprar 3 chocolates, a pasar un chocolate, a comprar un chocolate, si todo esto fue ese Teris Paribus, recuerda, nada más cambiamos el precio del chocolate, pensando que todo lo demás, el precio de la fruta, la preferencia de los clientes, cambiar la preferencia, cambiaría esta utilidad marginal, pero la preferencia estaba igual, todo quedaba constante, pero únicamente cambiando el precio, aumentándolo, disminuyó la cantidad de chocolates. Bueno, entonces podemos hacer una gráfica ¿verdad? para ver cómo se ve esto, entonces ahora sí déjame hacer un pequeño sketch de la gráfica de demanda, entonces aquí tenemos en este eje, y en este eje aquí tenemos precio, en este lado tenemos cantidad, cantidad de chocolates demandados, entonces ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando el chocolate costaba 10 y qué pasa ahora que cuesta 20? Cuando el chocolate costaba 10 pesos, se demandaban 3 unidades de chocolate, lo voy a poner con este color naranja, entonces 1, 2, 3, aquí se demandaban 3 unidades, pero cuando el chocolate ahora cuesta 20 pesos, ya nada más se demanda una unidad, una barra de chocolate. Entonces aquí tenemos 2 puntos de nuestra gráfica de demanda, entonces aquí podemos unirla más o menos así, la curva de demanda se vería más o menos algo de este estilo, o bueno, esta es una curva ¿verdad? aquí está quedando como chuequita, pero si asumimos que la demanda es lineal, esto de aquí quedaría como una línea recta, algo más o menos como de este estilo. Claro, para saber realmente cómo se ve la curva aquí en medio, tendríamos que hacer cambios del precio de chocolate un poco más chiquitos, o sea podemos pasar de 10 pesos a 10 pesos con 10 centavos, 10 pesos con 20 centavos, y así obtener varios puntitos por acá, que nos vayan diciendo cómo se va moviendo esta curva.